El presidente López Obrador conmemoró el bicentenario del heroico Colegio Militar. En la ceremonia entregó reconocimientos a militares que contribuyeron, según esto, al desarrollo y consolidación del colegio. Entre ellos, el exsecretario de la Defensa, el secretario de Defensa en los tiempos del presidente Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hará entrega de la presea Bicentenario del Heroico Colegio Militar para distinguir y reconocer a militares que han coadyuvado en distintas áreas al desarrollo y consolidación de citado plantel educativo militar. General de División, diplomado de Estado Mayor, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar del 16 de noviembre de 1997 al 1 de diciembre del año 2000 y desempeñó el cargo de secretario de la Defensa Nacional del año 2012 al año 2018. Ahí está la imagen, una imagen institucional, presidente López Obrador, el general Cienfuegos.